Estuvimos viendo estos días que salió en varios medios nacionales. En realidad, lo que sabemos y lo que sabe toda la comunidad fue que la plataforma fue contratada por el municipio y presentada en plena campaña en octubre del año pasado por el ex intendente Miguel Fernández, una plataforma de inteligencia artificial para abordar, como dijo el intendente, problemáticas de salud mental. Por supuesto, nosotros enseguida, como gran parte de la comunidad y sobre todo los profesionales del campo de la salud mental, muy preocupados, expresaron su posición respecto a esta contratación. Nosotros, dentro del Consejo, presentamos un proyecto de resolución para rechazar y además para que se aborde entre inquilauquen la salud mental desde una política pública en serio. Y bueno, lamentablemente, el bloque de Cambiemos, que era conducido en ese momento por el actual intendente Francisco Recaulat, decidió pasar a la comisión. No quisieron rechazar algo que estaba a las claras, que era muy riesgoso justamente para un sector de la población que está en situación de tamaña de vulnerabilidad. Lo que expresó el secretario de Gobierno fue que la plataforma le dieron de baja este nuevo intendente Recaulat en diciembre. Yo recuerdo que la plataforma estaba contratada por seis meses, o sea que era hasta febrero, y él lo que planteaba en la nota que pude leer sobre lo que dijo Martín Borrazaz, era que esta era otra gestión. Bueno, en esta otra gestión Martín Borrazaz sigue siendo un funcionario de mucha relevancia como lo fue en la gestión de Miguel Fernández. Entonces, yo creo, a mí lo que me deja las claras es que la gran impunidad con que se manejó el ex intendente, porque en medio de una campaña, siendo médico, presentar una aplicación de inteligencia artificial, yo creo que Fernández es una persona inteligente, y que no necesita que nadie le diga lo peligroso que puede ser eso, creo que él tiene la capacidad para hacer una evaluación. Me parece que de lo que habla es de un gran desprecio por los problemas comunes y por una sensación de impunidad, no sé qué hay detrás de eso, no sé cuál fue la finalidad, no sé por qué contrató esa plataforma en medio de una campaña electoral. Como dijeron las profesionales, que fueron además invitadas al Consejo, y en el Consejo plantearon frente a toda la Comisión de Salud cuáles eran los riesgos y cuál era el gran riesgo que asumimos como comunidad, al tener esta plataforma para asistir a las personas que necesitan acompañamiento cuando están con una problemática de salud mental, pero bueno, no fueron oídas como corresponde. Y también el Secretario de Gobierno dijo que la plataforma no fue contratada para problemas de salud mental, sino para problemas sociales, y eso no se condice con lo que dijo el intendente el día ese en la conferencia de prensa, porque él claramente dijo que era para acompañar a personas con salud mental agravadas por la pandemia de COVID-19. Y también Borrazaz sostiene que esta es otra gestión, como decía, pero la persona que hoy está a cargo del municipio fue la persona a cargo del bloque que no quiso rechazar la plataforma desde el Consejo del Liberante. Entonces me parece que hay algunas cuestiones que no están muy claras. Nada más de la peligrosidad que implica para personas tan vulnerables o en situación tal de vulnerabilidad como aquellos que afrontan problemáticas de salud mental o de adicciones, que lo entienden los profesionales, no los emprendedores, cada cual en cada cosa. Pero más allá del negocio que pueda tener o no esta persona, y de los términos del convenio que desconocemos, y que en ese caso sí habría que preguntar, nosotros decidimos establecer un rechazo a modo de resolución que hubiéramos querido que el cuerpo lo acompañe, porque creemos que el alerta en problemas así, que de todas maneras para nuestra perspectiva es una muestra más de la deficiente gestión en salud mental que ha tenido este municipio. Además de esto, el gasto que yo creo y evalúo, también hay contradicciones entre lo que dijeron los medios nacionales y lo que dijo el Secretario de Gobierno. Vamos a hacer un pedido de informe para saber exactamente cuál fue el gasto y cómo fue la contratación y cuántas personas fueron, digamos, de alguna forma recurrieron a la plataforma. Pero creo que lo más importante es la problemática de salud mental y la falta de empatía y de conciencia respecto a un problema que demanda muchísimo cuidado a la hora de elaborar una política pública. Gracias.